¡Hola, Póroro! La máquina de clonación El dragón le disparó al super robot. El dragón falló el disparo cuando el robot voló hacia el cielo. ¡Qué maravilla! ¡Eddie! ¿Eh? ¡Hola! ¡Cronk! Lo vi, hizo emparedados. ¡Tomen! Hice para que todos prueben. ¡Cronk! ¡Cronk! ¿Emparedados? Hice lo mejor que pude, pero no estoy segura si quedaron bien. ¡Tomen! ¡Cronk! 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 ¡Gracias! ¡Qué delicioso emparedado! ¡Pobby! ¿Puedes prestarme ese emparedado? Oh, está bien. Esta es una máquina de clonación que hice. ¡Haré más emparedados con ella! ¿Una máquina de clonación? Observen. Pongo el emparedado dentro. ¡Fantástico! Ahora, este es el emparedado que acabo de poner dentro. ¡Tarán! ¡Aquí hay otro más! Otro emparedado acaba de aparecer. ¡Fernández! ¡Realmente no es más! ¡Cronk! Eso no fue nada. ¡Cronk! 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 ¿Quieres comerlo? ¡Cronk! ¡Cronk! ¡Seguro podemos hacer más! ¡Cronk! ¡Oh, no! ¡El emparedado desapareció! ¿El emparedado desapareció? Entonces, este es... ¡Espera! Déjame reparar la máquina primero. Luego podré hacer más emparedados. ¿Seguro que puedes repararla? ¡Por supuesto! ¡Ya nos vamos! ¡Adiós! 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 Ya se fueron. Muy bien. Vamos a reparar la máquina de clonación. ¡Oh! Parece que ya está. Probemos de nuevo. Ahora hay dos emparedados. Probemos. ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Roddy no está aquí! ¡Roddy! ¿Dónde estás? Cronk va a visitar a Eddie. ¡Cronk! 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 ¡Hay dos cronks! ¡Cronk! ¿Dónde has estado? Cronk, Cronk 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 ¿Qué sucedió? ¿Cuál es el verdadero? Cronk, 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 Cronk Caren, ¿esto pasó por la máquina que hizo Eddy? Cronk, Cronk Pororo llevó a los dos Cronks a la casa de Eddy ¡Vengan ya! ¿Qué? ¿Pero qué pasó? ¡Hay dos Cronks! Él se metió en tu máquina Cronk, Cronk No te preocupes Hice la máquina para que pudiera revertir la clonación ¿Cierto? Cronk, Cronk Primero, ustedes dos vayan adentro Cronk, Cronk No se preocupen, pronto terminará Está listo ¿Ves? Es fácil Cronk, 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 Cronk Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué sucedió? Hiciste más Es verdad Probemos de nuevo Ustedes cuatro, regresen adentro ¡Vamos, vamos! ¡Deprisa, deprisa! Y hacemos esto Y ahora otra vez Cronk Cronk regresó a la normalidad ¿Lo ves? Sí Sí, vio Cronk Cronk, Cronk Te dije que podía revertirlo Cronk Casi me lastimo Tienes razón Esta vez hay dos Eddies Sí Cronk 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 Cronk